¿Cómo se ha circulado cadenas a través de redes sociales y a través de WhatsApp que alertan sobre posibles efectos adversos de un medicamento antiinflamatorio que es el diclofenaco? Nosotros al revisar nuestra red nacional de farmacovigilancia donde se documentan todos los efectos adversos de los medicamentos en Colombia encontramos 5 casos reportados en el último mes y medio de pacientes que tuvieron algo que se llama facitis necrotizante que es una infección de los tejidos blandos asociado posiblemente a una administración de diclofenaco. Lo importante acá es decir que esa infección puede ser causada por múltiples circunstancias, una de las cuales puede ser la administración de medicamentos por vía intramuscular, es decir, por medio de inyección. En este caso nosotros estamos investigando todos los casos y encontramos que no hay similitud ni hay coincidencia en los productos, en los fabricantes, en el número de lotes o en las ciudades. Los 5 casos ocurrieron en diferentes ciudades con diferentes fabricantes del producto diclofenaco, con diferentes números de lote, lo que no nos lleva a poder concluir que existe una relación causal. Nosotros seguimos en las investigaciones, hacemos revisión detallada de los productos, los llevamos al laboratorio, pero lo importante es dar un parte de tranquilidad y decir que la autoridad sanitaria colombiana está haciendo las investigaciones y que el diclofenaco es un medicamento esencial que tiene un amplio uso en Colombia y que los 5 casos son indicios que deben investigarse, pero no deben ser una causa de alarma y de pánico para decir que el diclofenaco que circula en Colombia tiene problemas, está contaminado o va a causar problemas en las personas que lo reciben.